¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Wolfenstein 2, chiquitas. Vamos a empezar justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Ok, creo que ya me vieron, eh. O sea, ya se puso... Ah, sí, a huevo que ya me vieron. No mames. A huevos, ¿tú crees que te van a pedir permiso, cabrón? Oye, chao, ¿me das permiso de verte? No, pues no, güey, vea. Los cabrones te ven de la nada, güey. De la maldita nada, porque estaba yo agachado y escondido, eh. En serio, vamos a inspeccionar eso, ¿sí? Hermoso momento para ponerte a inspeccionar cosas, güey. Claro que sí, Ramek. Claro que sí, güey. Eres el puto amo de la inspección, güey. Mis respetos. Cuídate, maldito robot de mierda. Están mamando toda la vida, eh. No, qué cabrones, güey. Ah, no mames. No mames. Cuídate, papi. Eso es todo. Cuídate, tengo que... ¿Cuál era la arma poderosa? Esa, esta, esta, esta. Órale, cabrones. Agarra a su madre los dos. Agarra eso, imbécil. Agárralo. Vámonos. Vale, puto. Ustedes también, cabrones. Nunca, nunca le voy a dar, eh. O sea, me está violando ese robotcito, güey. No lo maté. ¡A la mierda! No mames. ¿Qué pasó aquí, güey? Güey, te puedes morir, cabrón. Ya no tengo balas. Increíble, güey. Increíble, güey. ¡Muy bien, nena! ¡Sí! ¡Deja de sonreír, capitán! ¡Vamos! ¡Ya no queda nadie en el tejado! Tranquilo, papi, tranquilo. Tengo que recuperar toda la bola de mamadas que me quitaron ahí, eh. O sea, chingo de munición, güey. Chingo de vida, chingo de armadura. Se la mamaron. No, de todas maneras, aquí tenía que ser un momento de acción, güey. ¿Sí? Total y plena acción. No había de otra. No era el típico escenario en el que podía pasar desapercibido, matarlos a todos tranquilamente. No, güey. No, 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 no. En realidad, sí se estaba poniendo muy intenso este asunto. ¡Vamos, capitán! ¡Te he visto hacerlo antes! ¡Salta a bordo, campeón! Aguántame, tranquilo. Dice, postal de Joey. ¿Ok? Recuerden que si quieren leer todo esto, les madres, señores. Pónganle pausa al strip, al strip, digo, al video. Y leanlo, güey. Ok. Yo creo que ya inspeccioné todo. Ah, es que había hasta granadas y todo el pedo, eh. O sea, ¿tengo que saltar, güey? Pues bueno, por Troya. A huevo que sí. ¡A huevo que sí, güey! ¿Es neta? ¿Es neta que el videojuego me acaba de hacer esta canallada tan estúpida, güey? ¿Es en serio que el maldito videojuego acaba de hacer esta estupidez? No, parece broma, eh. En serio. En serio que si yo... O sea, si no lo hubieran visto y si se los contara, no me lo creen, eh. O sea, así de estúpido se vio, güey. En realidad... Es la estupidez más grande que he visto en toda mi vida, cabrón. Te he visto hacerlo antes, ¿no? Pues que sí, que chido, güey. Qué bueno que ya lo he hecho antes porque... Entonces no me explico cómo puta madre es que me morí. A lo pendejo, güey. Por cierto. A ver qué hay aquí, güey. Tal vez hay algo escondido. No, munición. Ok. Muy bien. Pues por Troya. Vamos, capitán. Te he visto hacerlo antes. ¡No mames! Hice lo mismo que hice hace rato, güey. ¿Quién es una pequeñita Zeta? Tú lo veré, Xavi. Claro que sí. Una pequeña Grey. Una Grey pequeñita. Hay que arreglar las cosas, Grace. Devolver el espíritu de lucha al pueblo americano. Iniciar una revolución. ¡Mierda! Hemos luchado cada puto día, Blaskowich. Aunque la América Blanca hizo las maletas y se rindió. Supongo que ya no tienen ganas de combatir más. No, hacen lo que el maldito Führer les dice que hagan. Estupideces. Quieren luchar con los nazis igual que nosotros. Solo necesitan que alguien les diga cómo. ¿Quién manda en el sur desde que los nazis tomaron el poder? Claro, el maldito Ku Klux Klan. ¿O no tengo la razón? ¡Eso es! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tomarlos de la mano y a construir puentes? ¿Y los vas a persuadir para que se unan a nuestra causa? Por favor, despierta, Blaskowich. Olvídate de los traidores. ¡Concéntrate en los de abajo! Mira, estoy en las últimas. No sé cuánto tiempo me queda. Ni siquiera puedo permanecer de pie sin ayuda. He visto peores. Quizás tengas razón. Quizás los norteamericanos crecieron en una tiranía. Y quizás los nazis sigan mandando después de que yo muera. La hermana Grey siempre tiene razón. Lo aprendí por las malas. No lo sé. Pero sí sé que si arrebatas la libertad de los americanos, juegas con fuego. Y yo pretendo echar gasolina. La gente debe saber que ya no tiene que aguantar esta mierda. Aunque eso sea lo último que haga antes de irme. ¡A eso me refiero, Blaskowich! ¿Quieres aterrorizar a los nazis? ¿Quieres darles fuerte para que lo vean todo? ¿Quieres causar un verdadero estropicio? Bien, entonces acudiste a la mujer apropiada. Si aún sabes matar a nazis, adivina qué, Blaskowich. Resulta que... Tengo un plan que va a conmocionar a toda la nación. ¡Oh, mierda! ¿Es ahora cuando regreso a casa, Roswell? ¡Claro que sí! ¿Qué opinas de este, Smedrick? Creo que ya te tengo, mi pequeño Goylem. ¿Mexus? No lo sé, Maxel. Bien, bien, bien. Así que aquí es donde se toman las decisiones. Necesitaremos un lugar cerca donde dormir. Esta habitación parece vacía. ¡Súper Spesh! Blanquito, voy a necesitar un nuevo hogar para mi gente. Tomas de corriente, acceso a la sala de radio y una letrina. ¿Entendido? Sí, señora. Seguro que sí. ¿Qué ocurre, jefa? Dormiremos aquí. Lo que digas, hermana. Escuchen, gente. Aquí el Blanquito les enseñará dónde instalarse. Después de eso, quiero que busquen un lugar para dormir, conozcan a la tripulación. Y, claro, compórtense, ¿entendido? ¡Por aquí! ¿Hay armas nucleares a bordo? Sí, tenemos. Hay cabezas nucleares almacenadas abajo en la sección F. Tenemos que echarle el guante a una de ellas. Pero volvimos a sellar la entrada a la sección F. ¿Por qué se ha inundado desde el ataque? ¿Sabes nadar, Blaskowich? Sí. Nena, esto no está mal. Y... Pinche vieja, ¿por qué le dices blanquito? Qué racista, hija de la chingada. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Dice, ¿entrar en la sección F? ¿Y dónde carajos está la sección F, güey? Ok, ¿para acá? Vamos para acá, entonces. Dice que es para allá abajo. Pero, ¿será que es por acá, güey? No, presiento que debe ser por las escaleras que estaban aquí. A ver. Ok. No entiendo por qué tuve que venir para acá para entrar a la sección F. Ah, ok. Estaba atrás del librero. Del estante, más bien. No es un librero, es un estante. Grace, ¿me escuchas? Iré a pescar esa cabeza nuclear. Recibido. Tené al tanto. Muy bien. De hecho, es la segunda vez que estoy aquí, ¿eh? No creo que hay enemigos. En teoría ya los maté a todos, güey. Pues, ¿forroya? Tu traje. El calor húmedo. Esta comezón infernal. ¿Cómo lo soportabas sin quejarte? Me aprieta tanto que me cuesta respirar. Y aún así, Caroline, dejaste dentro un vacío inmenso. Ok, supongo que tengo que pasar por ahí, ¿verdad? Pero si estoy en pie, es solo por tu traje y por la causa. Por Anya. Su voz. Su gloria. Me sostiene. ¿Qué? 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 Ah, madre de mía. Son dos. No, no son dos. Esta mierda no se... Era uno, güey. Que no se había destruido el hijo de la chingada, ¿eh? Qué poca madre. Le disparé un chingo y tardó en morirse. Es que, como que este es su fusil, en realidad, no sé si es que ataca con balines. Tengo noticias. Estuve estudiando el plano de ingeniería y parece que hay un sistema de defensa que protege las cabezas nucleares. Veo hasta cinco sarcófagos de hibernación cerca. Prepárate para lo peor. Grace, cambio y fuera. Cinco sarcófagos de hibernación. ¿Eso qué significa, güey? ¿O muertos que van a revivir, güey? No veo ni una mierda. Necesito luz. A huevo. A huevo que sí. Tenía que ser, güey. Y ahí vienen más. Estoy seguro, ¿eh? A huevo. A la mierda. Porque yo no puedo hacer eso, güey. No, espérate, espérate. Dame el arma, dame el arma. Kill it in action. Vale, papi. Ahí está. Perfecto. Vienen más, ¿no? Dijeron que eran cinco. Yo nada más he matado a tres, ¿eh? Bueno. Acá hay energía. Se puso intensa la situación, pero afortunadamente logré salir bien, ¿eh? No, 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 no. ¿Para dónde tengo que ir, güey? A ver, ¿por acá? ¿No? Ah, ok. Tengo que meterme aquí, no mames. Y aún así me recibes. Llegué a esta conclusión. Pase lo que pase, no puede enterarse de que va a crear sol a nuestros bebés. Hasta entonces, esa carga es solo mía. Qué poca madre se ven los efectos de disparo con esta armita, ¿eh? Prefiero llevarme el rayo láser. Creo que se acaba rapidísimo, pero francamente lo prefiero. Voy a recargar lo demás por acá. Voy a recargar lo demás por acá. Interesante. Lo que voy a hacer es no acercarme a ella. Que no se note. Caroline, morir me está volviendo mentiroso. Pero es una mentira piadosa, carnal. ¿Qué te afliges, güey? Es una mentira piadosa. No es como que le hayas engañado, le hayas puesto los cuernos o algo así, güey. No. Tú tranquis. Relájate, papi. Relájate. Disfruta tus últimos días de vida, cabrón. Mira, me queda nada más una bala de esa mamada, güey. No hay manera de que encuentre combustible por ningún lado. Escuché algo que no me gustó, ¿eh? Ok, ok. Es un dron. No, qué madre va a ser un dron. Son como cinco drones, güey. Un regalo. Ya me voy. Muy bien. ¿Cómo demonios? ¿Qué diablos está pasando, güey? ¿Por qué explotó ese cabrón, güey? Mira lo que encontré por acá, hermano. Ok, ¿para dónde es? Dice, busca una cabeza nuclear. Ok, dice que está ahí arriba. Ah, la madre. Cómo me estresa que me hagas eso, cabrón. En serio. Pocas cosas me estresan tanto en esta vida. Como que ese desgraciado infeliz me envista de esa manera. Pero todo porque me tiró el arma, güey. Ya no tengo balas. A la madre, son tres, güey. Oye, papi, en serio. En serio se la mamaron, güey. Me tiró el arma. Acá está, acá está, acá está, acá está. A ver, putos. Fíjense venir, cabrones. Ahí me respetan, güey. Me mamaron toda la desgraciada armadura. O sea, todo se descontroló gracias a que me envistieron. Me envistieron, me quitaron el arma, se me cayó, no la pude recuperar, se hizo un desmadre y me mamaron todo. Pero bueno, por lo menos ya recuperé bastante armadura, güey. Grace, encontré la cabeza nuclear. Excelente, lleva solo al viejo. ¿Era Seth? Le informo de los detalles. Cuidado, Simpson. No es un Sasuke. ¿Está bien? Déjeme verlo. Está pálido. ¿Siente náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. Mejor que nunca. ¿Mejor que nunca? Me encargaré de esto. Usted descanse. Dormiré cuando me muera. Hágame un favor. Antes de morir, vaya a ver a Grace. Está en el timón, en la habitación de Caroline. ¡Seth! ¡Seth! Sí, señor Wyatt. Oye. En la habitación de Caroline. Se supone que Caroline vivía por acá, ¿no? Sí, muchas, muchas veces. Oh, vaya. ¿Qué le dice? A huevo, no estoy tan perdido, ¿eh? ¿William? ¿Qué? Siento como si me estuvieras evitando. ¿Qué ocurre? Habla conmigo. Mírame, Ania. Soy el maldito hombre de hojalata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Ya encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no lo intentas? Porque me estoy muriendo. Cuanto más pretendamos que no sucederá, más difícil resultará. En una semana estaré bajo tierra. ¡Eso no lo sabes! ¿Ahora predices el futuro? No actúes como si supieras cosas que no puedes saber. Bueno, el inodoro funciona. Specially, ¿aún sigues aquí? Tienes que mover el culo hasta control de misiones y poner las cosas en orden. El helicóptero Has-2 ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston, pero desde ahí tienes que improvisar. Dinamita, jefa. Blazkowicz, ve al hangar y asegúrate de que el Has-1 esté listo para la misión, ¿de acuerdo? No estará ahí para ti. No educar a nuestros hijos. No lo puedo soportar. Entonces no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Pase lo que pase. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. Me da miedo quitármelo y a hacerme pedazos que no podré volver a encajar. Y mientras pueda, no me detendré. 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 ¡Suscríbete!